Jamón Ibérico, y no puede ser de otro sitio, de mi pueblo, de Catenario. Vamos a comprar jamón... Pero la sierra, la sierra es de Béjar, ¿eh? Queremos jamón izquierdo, jamón derecho, jamón derecho, jamón derecho, jamón izquierdo, jamón derecho, jamón derecho, jamón derecho, jamón izquierdo, y el jamón, el chorizo, pero... No, 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 chorizo no, chorizo, pero lo iba a poner ahora en oferta, el chorizo. Bueno, pues nada, dejamos el chorizo y cogemos el jamón, atentos todos, atentos. Jamón izquierdo, jamón derecho Vamos al líder, líder, líder vamos al líder Dispar Ya hay crónica Vamos al líder, 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 vamos al líder Atentos todos que ahora quiero que cantéis conmigo Esa garganta es preparada Si hay rebajas, me voy de comprar Si no hay rebajas, me quedo en casa Si hay rebajas, me voy de comprar Si no hay rebajas, me quedo en casa Si hay rebajas, me voy de comprar Si no hay rebajas, me quedo en casa Si hay rebajas, me voy de comprar Si no hay rebajas, me quedo en casa Vamos al líder, 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 vamos al líder Super soft Vamos al líder, 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 vamos al líder Al día Vamos al líder, 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 vamos al líder Y el árbol Vamos al líder, 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 vamos al líder Atentos, atentos, atentos Que quiere escuchar un grito Un grito, un grito Porque comienzan las rebajas Ese grito Un poquito flojo ese grito Un poquito flojo ese grito A ver ese grito Ese grito que comienzan las rebajas Y como comienzan las rebajas Vamos a empezar a bajar los precios Vamos a bajar los precios Comienzan a bajar, abajo, abajo, abajo Abajo que empieza con los chiquiprecios Que voy a poner los precios por los suelos Oiga señora, mire que tengo hoy el cochilillo Y el cordero El besugo y la ternera Los tengo por los suelos Y el conejo lo tengo Y la oferta también Compro Venga, vamos a subir los precios Que sube el olivo Que sube la gasolina Que no me llega, que no me llega Que sube el gasol Que no me llega Que sube la compra Que sube el bobo Que sube el bobo Que sube el bobo Que sube el bobo Que sube, 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 sube Vamos al líder, líder, líder Vamos al líder Vamos al líder, líder, líder Vamos al líder Vamos al líder, líder, líder Vamos al líder ¡Vamos a líder, 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 vamos a líder!